A ocho días de haber realizado una denuncia con respecto a las basuras arrojadas en las cercanías del Colegio Raúl Peña y San Pedro Apóstol, de manera normal siguen las basuras, las autoridades correspondientes no han acudido al lugar. Pese a los reclamos que se han realizado por los vecinos con respecto a las basuras y animales muertos arrojados en la cercanía del Colegio Raúl Peña y la promesa de las autoridades municipales de recogerlos, continúan en el sitio y las basuras y el fuerte olor de animales muertos arrojados en el mencionado sitio. Recordemos que esta situación desagradable e insalubre es ocasionado por la desidia de los responsables de tirarlos y los ciudadanos inconscientes que arrojan los desechos en lugares que no corresponden.